hola amigos bienvenidos a modelismo clásico soy fernando como ya sabéis y bueno pues vamos a seguir montando nuestro amigo el holandés errante como veis aquí en el plano veis unos travesaños que seguidamente hay que cortarlos de estas chapas que es lo que va a hacer para sujetar la cubierta superior después habrá que cortar dos listoncitos en la medida de 2 x 4 y una longitud de 14 centímetros que por donde va a ser de guía para llevar los cablecitos de las luces vale de los led en ese caso son led así que venga vamos a ello pues vamos a empezar por la de 1 la 2 la 3 la 4 la 5 y así sucesivamente con las demás y aquí está la 1 la 2 y la 3 y el resto ya están aquí vamos a ir cortando bueno pues ya tenemos todas cortadas pues el siguiente paso va a ser con el tinte de nogal que lo manda ocre pues vamos a darle una mano de tinte a todas ellas lo lijaré un poquito pero en este caso no le voy a dar barniz porque no se va a ver nada le lijaré un poquito para que corra bien el tinte y ya está pero no le voy a dar barniz y luego el siguiente paso sería ya el montar vale como veis aquí venga pues vamos a ello después de limar todos los puntos de unión ya están todos limados vamos al paso de del tinte de nogal este es el tinte de nogal que me mandó ocre que por cierto estuve bastante contento como tiñe si lo queréis pues está en la página de ocre lo dejaré de todas maneras el enlace vale vamos a vamos a darle un poquito de tinte voy a cortar porque si no va a ser el proceso un poco largo ya y ahora vuelvo ahora voy a dejar los traveseños secar un poquito están en orden numérico desde la 1 hasta la 13 y mientras voy a coger dos tiras para hacer un ángulo recto que es de 2 x 4 x 260 milímetros que es por donde van a ir los cables de la luz así que mientras que lo voy haciendo eso se va secando venga vamos a ello y Bueno amigos, pues ya están secas todos los travesaños que hay que poner ahora, las dos piezas que van a servir como pasacables digamos, ahí es donde se van a apoyar los cablecillos de las bombillas, y nada, están ya ordenadas desde la 1 hasta la 13, así que venga, vamos a ir montándolas, esperemos que encajen bien, yo creo que sí, pero vamos, vamos a ver qué tal, bueno voy a coger la número 1, que va justamente aquí, entramos muy bien, lo que veo entra bastante bien, no hace falta limar ni nada, venga, vamos a, yo creo que se ve bien, en cámara, pero vamos, pues venga, vamos allá vamos a hacer las sobras de la cola blanca, va a entrar con holgura, no hace falta limar para nada perfecta mira vamos a ir a por la cuarta ya he puesto la número 4 encaja por ahora muy bien pues vamos a por la 5 pues venga a por la número 7 bueno antes de ponerla a deciros que lo que hay que intentar es dejarla lo más asentada posible los travesaños para que después la parte de la cubierta asienten bien sobre ellas porque como queden un poquito inclinadas no me va a quedar bien muchas veces por las prisas las dejas un pelín inclinadas hay que apretar un poquito 20 segundos yo creo que van quedando bien mirad bueno voy a retirar un poquito esto así yo creo que lo veis a ver si levanto un poco más la cámara y lo veis es complicado vamos a ver ahí vamos a ver si lo veis así voy a poner en ese ángulo yo creo que sí bueno señores vamos a ver esta es la novena vosotros me diréis como lo veis eh que opiniones opiniones venga unos segundos que lo que quiero es que lo veáis bien pues nada solo quedan tres van quedando muy paralelas muy bien y están encajando pero perfectas venga faltan dos bueno acabo de poner las número 12 ya vamos a aguantar un poquito vamos a sentarla bien veamos a ver antes de poner esta pieza que es por donde van a ir los LEDs voy a dejar que se seque bien los travesaños porque tengo que pegar esta pieza por debajo de ellos así que me voy a dedicar ahora a otra cosita vamos a ver que me toca pues como os he dicho antes ahora toca cortar la pieza esta que es la de 15 la de 17 que son estas dos y la de 18 que son estas dos pues venga voy a sacar de la plancha pues bueno voy a empezar a lijar las piezas y con una lima también voy a quitar los puntos estos de agarre vale así que venga a lijar un poquito venga beca perfecto vamos a ver ahora que toca bueno como bien veis hay que empezar a poner los tablazones a esta pieza así que venga ánimo y al toro venga bueno pues aquí tenemos los listones de psicomoro que van a hacer de tablazones hay que cortar 142 piezas con una longitud de 65 milímetros así que venga a cortar que hay trabajillo bueno voy a poner aquí un pequeño tope porque son muchas las que hay que cortar son flamos 65 ya he marcado los 65 y ahora solo es a cortar vamos a ver si son los 65 clavados no sé si lo veis pero vamos clavados como es el psicomoro es muy blanda es muy blanda si el tiro es blanda yo no sé cuál es más blanda si el psicomoro o el tiro ya me lo diréis porque no pero vamos debe ser muy parecido para mí yo creo que el psicomoro es más blanda todavía aunque es de 0,5 de grosor por la tira vamos que tampoco es voy a probar otra vez clavado 65 por nada aquí a cortar bueno mientras esto se seca pues me voy a liar a poner la pieza esta que va por debajo de las traviesas venga bueno ya veis que he puesto la pieza que por donde van a ir los cablecillos de las lucecitas o los led pero bueno yo creo que con esto voy a dar como terminado este capítulo y nada en el siguiente capítulo va a ser poner los tablazones en esta cubierta que lo había pensado en montarlo ahora pero hoy va a ser ya el vídeo un poco largo entonces el siguiente pues ya sabéis va a ser el montaje de todos los tablazones y nada y daros nuevamente las gracias a todos por vuestra confianza y para los que no os han suscrito pues ya sabéis suscribiros y dar la campanita para recordaros cuando va a ser el siguiente vídeo vale venga chao y cuidado mucho chau 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 chau